En medio de la empanada, Rogelio ha sacado una gallina. Libre de grasa. Gallina, esas me las mataron fue por flacas, no por gordas. Le quité las plumas que todavía tienen. No, no, no. Ay. Rogelio, de verdad, trajo eso para nosotros. Pero la sacó después de que íbamos a comer, la buena. Era intencional. Describa a la gallina que está ahí. Hola. La gallina sabrosita, con criollas, con poca, con yuca. Deliciosa. En el Twitter puse una. De un niñito de un año, con una pierna así. ¿Dónde queda la gallina, viejo? La gallina queda en la calle Tercera, número 68 de 03. Deliciosa gallina. Mire, mire, mire. Ya después de que le meta la uña con esos dedos de borcilla, Rogelio. No. Ya no dan ganas de coger a la gallina. Sígan. Se arrepintió. ¡Gracias!